En busca de alternativas para embellecer nuestra ciudad nació la iniciativa del proyecto Espacios Grises, que comprende en rescatar espacios públicos para la realización de pintado de murales. Hace semanas atrás ya inauguramos el primero en la intersección de la avenida Catamayo y Bolívar. Hoy hemos empezado con el pintado de un nuevo mural en la fachada del Centro Cultural Catamayo. Y ahora vamos a comenzar a pintar este mural con el gran apoyo de la alcaldía más que todo, siempre agradeciendo eso porque, fin y al cabo, es algo bueno que la cultura de Catamayo renazca en esto de aquí. Qué mejor aquí con los compañeros, que la unión hace la fuerza. La temática que nos hemos cogido es la historia del Catamayo, o sea, contando un poco sobre las raíces de Catamayo y todo, los asentamientos que han habido aquí de culturas, porque Catamayo es diverso, no, no, es rico en historia, ya que vivimos en el sur del Ecuador. Ya ahora se saca la cuadrícula y ahora se procedería ya a pintar, ya comenzaríamos ya todos a pinceliar, ya como se dice. Entonces, hoy tarde ya comenzaríamos ya, porque ya tenemos todo, ya lo fondeamos, solo nos faltaría la otra pared y allá que todavía está en proceso, hasta eso ya se pinta esto. Cabe mencionar que para este proyecto también se han unido varios artistas de nuestra ciudad, quienes cuentan con el apoyo de nuestra Administración Municipal para la conformación de la Asociación de Artistas Catamayenses. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.